Buenas tardes, me han pedido que uséis estos hashtags para retuitear y comentar todo lo que está pasando aquí. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal por ahí detrás? Bien. Bien. Hace 10 años yo estrené este Aula Magna que estaba recién construida y me gradué en ADE. Desde entonces no había vuelto por aquí y me ha hecho mucha ilusión volver y sobre todo volver para compartir con vosotros algo que espero que os valga. El leitmotiv de la sesión de hoy es no es lo que estudias, es lo que pasa. Es lo que te pasa. Lo que te pasa es lo que te cambia la vida. Cuando hablas en este tipo de foros o cuando compartimos un sentimiento o una experiencia con alguien, tendemos a exagerarlo. Yo os voy a contar mi experiencia. Y en base a mi experiencia sobre lo que te pasa, vosotros vais a juzgar si te cambia o no te cambia la vida. Esto es Lourdes. ¿Alguien sabe lo que es Lourdes? ¿Alguien ha estado en Lourdes alguna vez? Que levante la mano. ¿Quién ha estado en Lourdes? Bueno, por aquí me lo esperaba. ¿Y por ahí detrás? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. En mi primer año me dijeron que tenía que hacer acción social. Yo no era muy de acción social. No era muy de acción social. Sin embargo, me contaron qué es lo que iba a hacer y dije, bueno, ¿y por qué no? Me contaron, me pareció bien, intenté liar a alguno de clase. ¿Os pasa alguna vez a vosotros que queréis proponer, que queréis hacer algo que te pica un poco la curiosidad, intentas enrolar a alguien para que eso suceda y no termina sucediendo, que no terminas enganchando a la gente? Bueno, a mí me pasó. Yo el primer año no conseguí enrolar a nadie. Entonces, allí me fui a Lourdes. Y en Lourdes me ocurrió algo curioso que describe un poco mi personalidad y lo que estaba viviendo aquel momento, en mis primeros años o mi primer año en la universidad. Ese verano había estado en Ibiza en el mes de agosto, ¿no? Y entonces yo me fui a Lourdes con mi, no sé cómo se llama, ¿no? Mi mariconera, ¿no? Que se llama, ¿no? Estas cosas donde metes el teléfono móvil, las llaves y alguna otra cosa, ¿no? Y entonces salimos de Madrid rumbo a Lourdes y fui solo, ¿no? No conseguí enredar a nadie y dije, bueno, ¿por qué no? Y fui solo, ¿no? Y entonces se empezó a rezar el rosario de camino en el autobús con los enfermos. Hicimos una parada, después hicimos otra parada y ya a las 8 de la tarde, cansados, llegamos a Lourdes. Y entonces yo que soy muy despistado, me dejé la mariconera ahí olvidada. Y la señora que era la jefa de grupo se dio cuenta, revisando, y estábamos todos levantándose y dijo, chicos, ¿de quién es esto? Y entonces ella abrió para ver el DNI o la documentación de la persona, ¿no? Y sacó un preservativo. Sacó un preservativo. Que yo me había dejado, pues de esas cosas que te mete tu madre por si tú vas un día y ocurre algo que no tiene que ocurrir. Pero ese era yo en Lourdes. Imaginad ahora el espíritu con el que yo iba a Lourdes, ¿no? Estaba pensando en todo menos... ¿No? Bien, muy bien. Este fue mi primer año en Lourdes. Mi primer año en Lourdes fue este. Acción social, ¿por qué no? Venga, va. Me lo pasé tan bien que volví al siguiente año. Y al siguiente año... Sigo yendo. Y ya he hecho las horas. Acción social. Lo juro. Están cumplidas. Y en el tercer año, tercer año, aquí una señora, la conocí en una guardia. Las guardias es cuando estás allí, ¿no? En el hospital y estás con los enfermos, te toca hacer guardia. Y son un montón de horas que estás allí, ¿no? Y conocí allí a una señora con la que me lo pasé muy bien. Y esta señora me empezó a contar que ella era de Madrid, que era una mujer muy simpática. Y entonces nos lo pasamos muy bien toda la noche y me empezó a contar que ella tenía una hija que era guapísima y que tal y cual. Y yo decía, bueno, tan guapa no será cuando me la estás intentando vender. Yo pensaba para mí, ¿no? Y al año siguiente, al año siguiente, su hija vino. Y yo volví a Lourdes. Cuarto año había vuelto a Lourdes, ¿no? Ya había terminado las horas, ¿no? Y entonces conocí a esta chica. Bueno, ocho años después, nos casamos. Y tenemos un hijo. Hoy mi mujer está aquí, es Pitu. Y además, estamos esperando otra hija. Macarena. Que un tío como yo fuera a Lourdes, volviera a Lourdes y ocurriera lo que ocurriera, te lleva a la conclusión de que el por qué no, qué es lo que ocurre, te cambia o no te cambia la vida. La predisposición, la actitud que tienes a descubrir cosas nuevas, es lo que te cambia la vida. Oye, pues empecé a coger el gustillo al por qué no. Y con el por qué no, se nos ocurrió montar un grupo de gente que teníamos un poco de inquietud sobre el mundo de la empresa. Y organizamos algo que se llama generación empresarial. ¿Os suena alguno generación empresarial? No lo habéis matado, sigue o ya, o ya. Sigue. ¿Alguno es de generación empresarial? Tomás es miembro honorífico. ¿Alguien más? Bueno, pues aquel año montamos generación empresarial. ¿Por qué no? Y hablamos con el rector, hablamos con Tomás y Tomás nos animó, dijo esto tenéis que montarlo. Y oye, lo montamos. Pero es que además montamos un club de inversión, porque nos molaba el mundillo de la bolsa, nos molaba el tema de la pasta, y con el club de inversión conseguimos una rentabilidad, eso fue al azar, pero conseguimos una buena rentabilidad y apadrinamos unos niños. O sea, fue algo realmente importante. Importante para nosotros viéndolo en perspectiva. Pero en aquel momento no tenía ninguna importancia, simplemente lo hacíamos. Simplemente lo hacíamos. Generación empresarial creció y al año siguiente habíamos reclutado a un montón de personas que ya estaban implicadas en la iniciativa. Y diez años después, Generación empresarial vive en la Francisco Editoria. Todas estas experiencias, que como os digo, no las haces conscientemente, ni las haces con ningún plan predeterminado, van marcando lo que los americanos llaman la bio. La huella vital. Yo soy, o he sido, un estudiante mediocre, en el plano académico. Y la vida me va razonablemente bien. No es porque sea muy listo, de verdad os lo digo, ni porque estuviera extraordinariamente preparado, sino porque he tratado o trato cada día de no cerrarme a nuevos proyectos y a nuevas iniciativas. Y fue precisamente aquello, montar Generación empresarial o colaborar en montarlo, el club de inversión, todo ese enredo que nos traíamos en la universidad y que la universidad nos abría y nos brindaba todas las oportunidades, el que me permitió que me dieran la beca Global Village para ir al extranjero durante un verano. Y de nuevo vivir una experiencia espectacular. Por tanto, es lo que haces, es lo que vives, es lo que pasa. Porque si no hubiéramos hecho todo aquello, a un estudiante razonablemente mediocre, como era mi caso, no le hubieran brindado la oportunidad de ir a Estados Unidos, convivir con 90 personas de 40 países diferentes, con todo pagado o con una parte importante pagada y hacer amigos para toda la vida. Este tío, este tío, 11 años después estuvo en mi boda. Este tío, este es italiano, se nota. Este es de Kazajistán. Este me pidió ayuda para importar una marca de zapatos que se llama Pabloski, exportar a Estados Unidos, allí a Kazajistán. Fue así. Yo no era consciente de nada. Pero es la bio la que me facilitó. Fue lo que yo viví. Y la inquietud que yo estaba demostrando en aquel momento inconscientemente, la que despertó el interés porque me becaran. ¿Pude vivir la experiencia universitaria en Estados Unidos? Estuvimos en verano. Estuvimos en Georgetown. Conocí al vicepresidente mundial de General Electric. Claro, aquí tenía vuestra edad. Y no sabía que lo iba a conocer en ese momento si no me hubiera puesto una corbata. Parecíamos aquí unos indocumentados. Pudimos ir a la bolsa de Nueva York. Conocimos las Naciones Unidas. Conocimos al CEO mundial, al presidente mundial de Harley Davidson que nos enseñó personalmente la fábrica. Es lo que estudias. No es lo que estudias. Pude aprender a desarrollar, pude desarrollar capacidades para hablar en público. Son esas capacidades para hablar en público las que me han permitido, entre otras cosas, volver a la universidad y aportar algo de valor de la mano de Yolanda y de José María que me han abierto la puerta para poder participar en el proyecto formativo. ¿Yo en aquel momento era consciente de algo de esto? ¿Tiene algún mérito? No mucho. Simplemente el tener una inquietud por enredar. Estáis en un entorno mágico. Mágico. No vais a vivir nunca nada más igual en vuestra vida. En cuanto salgáis de aquí os vais a cagar. Os vais a cagar. Yo me cagué. Sigo cagao. Pero es cuando sales. Cuando te das cuenta de quién has tenido a tu alrededor. Hice un MBA. Pagamos 50.000 euros por el MBA y estudiaba con los apuntes de Tomás. Venga, hombre. Y cada vez que le veías te escondías. Para que no te preguntara sobre... Estamos locos. Claro, esto... No pretendo que lo entendáis. Lo juro, ¿eh? No pretendo que lo entendáis, pero tengo que decirlo. Te vas a comprar un libro y lo ha escrito Ángel Moraleda. Te dan una sesión de coaching y de inteligencia emocional y dices, este tío me suena. Diez años después. Le ves en el hormiguero, Mario Alonso Puch. Y tantos y tantos profesores de primerísima línea que les tienes a mano, que se saben tu nombre, tu apellido, que te preguntan, ¿cómo vas? Tú pasas. Es normal, yo lo entiendo, os lo juro. Tengo que decirlo. Algo que os vais a llevar para siempre y que os propongo que cultivéis a tope son las amistades. Esta es una foto graciosa, bastante injusta, pero bueno, es como estamos quedando. Esto fue el día de nuestra graduación ahí fuera. Y nos hemos hecho la misma foto diez años después, aquí. Bueno, lo de Mario es impresentable. Yo no tengo nada más que decir. Lo siento por él. Ya le advertí que iba a poner esta foto. Es impresentable. Pero somos los mismos. Somos exactamente los mismos. Sergio, al que le he ayudado a entrar en una compañía, me ha ayudado él a mí ahora a vender un proyecto en la compañía. No solo os vais a llevar amigos, os vais a llevar las relaciones del mañana, las personas que van a impulsar vuestra carrera profesional. Esto es lo que os vais a llevar. Esto es lo importante. Mi hijo va a ser amigo de los hijos de mis compañeros y amigos. Yo sé que esto os pilla lejos, pero a mí es que me acojona, me conmueve, o sea, me parece una cosa mágica. Por tanto, ¿es lo que estudias? ¿Es lo que estudias? No es lo que estudias. Es lo que pasa. Y lo que pasa es lo que te cambia la vida. Vosotros sois estos. Estos sois. ¿Vale? Os han soltado por aquí. Aquí había una señal de stop, ¿eh? Y aquí vuestra madre os ha dicho, venga ya, que estáis en primero o segundo. O sea, vamos, estáis aquí. Porque esto, esta carreterita, no habéis tirado vosotros, ¿eh? Esta es gracias a quién. Pero lo que hagáis a partir de ahora es vuestro recorrido. ¿Y cómo trocéis esta carretera? Si va a ser muy virada, si va a ser una autopista, es lo que va a marcar vuestro futuro, no profesional, sino vuestro futuro vital, vuestra bio, vuestra huella vital. Podréis ser lo que queráis. Chicos, creerme. Yo no sé lo que voy a ser todavía. Llevo 11 años en el mercado laboral. Os puedo decir lo que he hecho. Os puedo decir lo que creo que voy a hacer. Pero es un poco importante. Podéis ser funcionarios. Podéis ser el relevo de la empresa familiar. Podéis ser empresarios. Podéis ser empleados. Podéis ser consultores, auditores, ejecutivos de multinacional. Trabajar una energía en la docencia. Es más o menos. ¿Eh? Podéis ser lo que queráis. Pero lo importante no es eso. Yo tuve una tintorería con 24 años. Abandoné el proyecto por algo que era muy... Esto daba pasta. Luego abandoné el proyecto por algo que me gustaba más, que era montar un tema en aeropuertos, que se llamaba siesta. Pinché. Pinché porque no conseguí montarlo. ¿Habéis visto algún siesta? No. Yo tampoco. He visto alguna idea, pero no he visto siesta. Y ahora soy consultor asociado en una compañía que ayuda a grandes empresas a desarrollar el negocio. ¿Qué estoy aprendiendo de toda esta experiencia, sobre todo en mi última etapa? En mi última etapa estoy conociendo a mucha gente, a muchos profesionales. Desde los directores generales de las compañías hasta las personas que están más abajo. Y he sacado un patrón. Dos patrones. Dos patrones. La gente cuando empieza, si mañana fuera vuestro primer día de trabajo, ¿cómo lo afrontaríais, chicos? Venga, alguien. Que alguien diga algo. ¿Cómo se afronta el primer día de trabajo? Con ganas. ¿Con qué más? Con ilusión. ¿Con qué más? Con diversión. Muy bien. ¿Con qué más? Ambición. ¿Sabéis cuánto dura eso? 48. Lo que tardas en considerar que ese trabajo te lo merecías. Lo que tardas en que el sistema te mate. Porque en las compañías hay jerarquías, hay jefes buenos y hay jefes malos. Como dice mi jefe, lo más importante en la vida son dos cosas. Rafa, no te olvides, Rafa. Y lo estoy comprobando. Tu mujer y tu jefe. El resto es dormir. Desgraciadamente, en las compañías hay buenos jefes, hay malos jefes. Hay operaciones complejas, hay compliance, esto no se puede hacer, esto a ver si me echan, esto a ver tal. Las empresas están pensadas para matar la creatividad. Yo os invito a que mantengáis la actitud el día que empecéis a trabajar del primer día. Pasión. Excelencia. Y algo que es muy importante. Generosidad. Cuando lleguéis a las compañías, os vais a dar cuenta que os van a atribuir unas responsabilidades. Al principio te apuntas a un bombardeo, pero después empiezas a decir, esto no es mi tema, esto a ver si lo puedo hacer otro. Chicos, acordaros del, pues venga, pues también, apuntaros a todo. Ser generosos, aunque no vaya con vosotros. Ponerle muchas, muchas, muchas ganas. Acordaros de esto. No es lo que estudias. Es lo que pasa. Y en el mundo de la empresa es exactamente igual. Voy a acabar con tres consejos. Me permito daroslos con toda la humildad del mundo. No porque sea ni más listo, ni más tonto, me vaya mejor o me vaya peor. Lo que os puedo decir me sale del corazón. Uno, esto es Walt Disney. Aprovechar todo el talento, todo el cariño y todas las oportunidades y todos los recursos que tenéis aquí. llamar a todas esas puertas que pensáis que son de administración o que llamáis solo para reclamar que os suban la nota en un examen. Esas puertas que dices, por aquí rápido, a ver si va a salir. Todas esas puertas son personas que están volcadas en un proyecto. Que no están aquí por dinero, os lo aseguro. Que están aquí pensando en cómo hacer los líderes del mañana. Aprovechar cada minuto de los cuatro, tres o cinco años que vayáis a estar aquí. Dos. Como decía Thomas Jefferson, y no sé si os ocurre a vosotros, cuanto más estudio, más suerte tengo porque apruebo los exámenes. El trabajo es una constante que a mí, es la única constante que a mí me está permitiendo validar que el éxito profesional se pueda alcanzar siguiéndola. Cuanto más trabajéis, cuanto más os impliquéis en vuestro proyecto profesional, mejor os irá. Es solo cuestión de tiempo. Se nos llena la boca a las personas de decir que trabajamos mucho. No es así. Hay mucho más recorrido. Adquirir un compromiso con la empresa que os dé la oportunidad, adquirir un compromiso con el proyecto profesional, si queréis montar vuestra propia empresa y darlo todo, chicos, porque cuanto más trabajéis, más suerte tendréis. Y por último, no sé si lo llegaréis a entender ahora o no entender. Yo estoy ahora mismo empezando a entenderlo. Me enfrento a un proceso de mi vida en el que estoy pensando en asumir más riesgos, en montar un proyecto con dos personas que trabajaron aquí, que estudiaron aquí, que son Félix Ruiz y Hugo Arevalo, que son antiguos compañeros que fundaron Twenty, Cabify, Job & Talent. ¿Os suena todo esto? Y esto supone para mí salir de mi zona de confort. Y esto supone para mí hacer una reflexión permanente. Ahora soy padre. Tengo un hijo y una hija que viene en camino. A mí esto me funciona. me sale de dentro deciros que confiéis en él porque sólo él sabe el camino que tenéis que recorrer. Por último, chicos, vamos a decirlo todos, no es lo que estudias, es lo que te pasa. Gracias. Gracias.